con ocasión de esto yo os pedía que me hicierais recomendaciones literarias y la verdad es que la respuesta ha sido abrumadora me habéis hecho muchas recomendaciones literarias que la verdad están siendo son para todos los gustos son variadísimas y voy a tratar de darlas todas por ejemplo elisa decía que el libro que está leyendo ahora se llama la casa del ahorcado y es de juan soto y bars a propósito de los tabúes y la corrección política o sea un ensayo para leerlo tranquilamente en primavera los sábados de primavera y los domingos de primavera está genial para leer porque uno se tira ahí a la bartola y se pone a leer sigo mi madre está leyendo hijas de una nueva era de carmen corn a propósito de un grupo de mujeres que se enfrentan a momentos trascendentales del siglo 20 y bueno dice que está muy bien además tiene buena suerte porque parece ser que esta señora carmen corn escribió varios libros relacionados con lo mismo o sea que cuando se le acabe este pues tendrá más íñigo nos ha recomendado el guerrero a la sombra del cerezo de david b no sabemos de qué es la david b hill que es una historia de venganza y redención en el japón de los samuráis o sea que tiene que sonar que es o sea que suena genial michael ha escrito wako retrato o sea michael nos ha recomendado wako retrato de gabriela vina que es austríaca por cierto y es la historia es una historia sobre la familia de esta señora de gabriela vina y el colonialismo y también tiene muy buena pinta gustavo ibarra es un fan de la novela histórica y nos ha recomendado en las trilogías de santiago posteguillo ha coincidido con otra gente yo la verdad que no he leído nada de santiago posteguillo y bueno espero después de esto me voy a poner de valerio máximo manfredi se había oído hablar y también nos recomienda profusamente las obras de este señor y salamina de javier negrete y luego hay uno que sí que yo lo tengo ahí pendiente que son los nueve libros de the expanse que es una es una saga de ciencia ficción aitana nos ha hecho muchas recomendaciones y son de novela negra porque este género nos faltaba un poco aitana nos ha recomendado todo arde de juan gómez jurado y también el corazón helado de almudena grandes siempre cualquier cosa de almudena grandes es estupenda por cierto se ha estrenado en la uno de televisión española los pacientes del doctor garcía y a partir del 28 de mayo que yo ardo en deseos ya hablando de arder se viene a netflix con lo cual podremos verla es que es una coproducción entre televisión española y netflix y los pacientes del doctor garcía la novela es un novelón como casi todas las de almudena grandes bueno la el último ciclo que le dio tiempo a terminar antes de morir que no le dio tiempo a terminar antes de morir pues los pacientes del doctor garcía es un novelón pero también se puede hablar de la madre de frankenstein o se puede hablar de las tres bodas de manolita el lector de julio verne bueno fantásticas y también patria de aramburu al que tuve oportunidad de entrevistar yo en el cervantes por cierto es un señor muy serio pero muy amable bárbara nos ha recomendado el emblema del traidor de juan gómez jurado pero también como le ha gustado pues el tema de recomendarnos algo clásico y también nos ha dicho que el conde de montecristo le gusta en el ámbito de lo clásico yo a mí me gustaría yo yo soy muy fan de gal 2 yo recomendaría fortuna tijacinta que no lo haya leído porque me parece un libro maravilloso y fantástico y esco por fin a no que tengo más esco está que me está escuchando ahí mientras cena pues está escucha está leyendo poemas del cante hondo y el romancero gitano de federico garcía lorca que son una maravilla ambos dos y yo no sé pero no estoy seguro pero cuando yo era chico aprendíamos poesía de memoria en el colegio que a mí me parece una cosa genial y una de las cosas que aprendí yo pues pues fue de pues pues fue de esto de lorca por cierto sole dice que solen solen me ha explicado por un mensaje que estaba que ahora mismo está con autoras argentinas y que ha leído catedrales de claudia piñeiro que le ha gustado mucho y el libro de los viajes equivocados declara obligado o sea que también nos los apuntamos y por último alba está leyendo un libro que porque ella debía pensar que esto era sólo de recomendaciones en español pero para nada o sea los libros en alemán también nos gustan y está leyendo un libro que yo tengo que buscarlo porque tiene que molar un montón que se llama Salz und Österreich lo diré bien o sea sal y austria de un señor que se llama alfred komarek si si habláis alemán buscarlo porque tiene una pinta buenísima porque es además una idea estupenda y es como la sal ha modelado la historia de austria o sea es un argumento guay no o sea es una es una historia súper chula bueno pues yo ahora me voy a poner como sánchez drago o sea me voy a poner las gafas así que por cierto sánchez drago ha muerto estos días y voy a hacer mis recomendaciones del día del libro ahora mismo a las 8 y 19 minutos de esta tarde en directo día 23 de abril día del libro voy a recomendar yo los libros que que esto a ver hay que me habéis dejado más dice jorge dice julia navarro dispara yo ya estoy muerto muy bien julia navarro tiene muy buena pinta y lola dorado dice que el jinete polaco de muñoz molina lola sabes que viene muñoz molina a vernos va a venir a vernos al en el instituto cervantes este mes que viene el mes de mayo va a venir a vernos o sea que tendrás oportunidad si si te viene bien de pasar y escucharle a dice lola dorado dice di judin fontoleda de feucht vanguard ah pues mira otro otro que nos apuntaremos bueno pues yo os voy a voy a empezar por el voy a empezar por el más reciente yo tengo varias recomendaciones que las tengo aquí a mano no no las veis pero a mira dice sí claro ahí estaré me dice me dice lola bueno a ver entonces recomendaciones la primera recomendación es este libro la primera recomendación es este libro que se llama un momentito que voy a ver voy a ver si voy a ver qué tal se ve se llama así le niño de noma es un libro que está en francés y lo ha escrito un escritor ruandés al que he conocido personalmente esta semana por cierto que se llama dios en shungu yinka que es es un señor súper majo de verdad y el libro trata sobre el genocidio de ruanda yo no sé si vosotros sabéis bueno supongo que os acordaréis que en ruanda en el año 1994 en un periodo de meses se desató el infierno en la tierra y murieron casi un millón de personas el famoso genocidio de los hutus contra los tutsis dos grupos étnicos y yo no sabía nada de esta de este tema bueno sabía lo que puede saber cualquier persona más o menos informada que haya leído los periódicos en los últimos 20 años y la verdad es que es un libro que es muy interesante y además está escrito con una gran sinceridad es un libro es un libro además que está escrito refleja mucho a la persona y la verdad es que es muy absorbente yo lo recibí el martes se puede comprar en amazon o en cualquier librería francófona y si habláis francés no está traducido aún si habláis francés pues la verdad es que es una cosa muy guay de es un libro muy bueno es un libro genial este libro por cierto se llama cromorama como habéis podido ver y es de un señor italiano que se llama ricardo falcinelli que es un señor enormemente inteligente y muy gracioso ricardo falcinelli yo lo tengo en italiano pero está traducido también en español creo que por siruela si no recuerda mal está publicado en la editorial siruela y ricardo falcinelli bueno el libro yo me lo compré porque cuando estuve en roma hay un enorme supermercado de productos italianos de espaguetis y cosas así bueno estas cosas que se hacen en italia y en el supermercado pues había como una especie como de rincón donde había libros y yo con los amigos que fui a roma les dije mira si vosotros queréis migrar espaguetis y estos pues vosotros vosotros mismos vamos y yo entonces me senté en el suelo a leer libros y cogí el primer libro y lo cogí porque porque reconocí la editorial es de la editorial en audi y entonces me puse a leerlo y dije esto esto es una maravilla y lo es cromorama es una historia del color de cómo el color de los diferentes colores cada capítulo es un color y es de verdad genial genial se aprende un montón de arte se aprende un montón de cosas siguiente recomendación bueno esta recomendación tengo dos ejemplares del mismo libro para que veáis lo bueno que es este es el primero y como veis está hecho polvo el primero que me compré y son las memorias de adolfo marsillac actor español que se llaman tan lejos tan cerca y claro pues bueno me lo compré en el año 2004 o sea hace ya casi 20 y está tan hecho polvo el pobrecito lo he leído tantas veces que está totalmente y parcialmente que está tan hecho polvo que me tuve que comprar la siguiente o sea un ejemplar nuevo para seguir teniéndolo y aquí lo tenéis que me lo compré en el último viaje que hice que hice a españa y por último me gustaría recomendaros un cómic para que no falte ningún género y esta es la adaptación al cómic de sapiens de yubal noa harari que el libro es genial lo he releído está este último mes de marzo pero en la adaptación al cómic es doblemente fantástica y muy entretenida y muy divertida también bueno pues aquí se acaba el capítulo de recomendaciones el negro sobre blanco de hoy en fin esto sólo lo van a entender los los españoles había es que había un presentador de programas de libros que se llamaba sánchez dragó que iba siempre con las gafas bifocales encima de la nariz mientras estaba contando las movías y las manos y bueno ha muerto estos días en fin son las ocho y veinticinco minutos de esta tarde del día del libro del día del libro de a ver me habéis dejado aquí cosas dice gustavo dice yo quizá nombre muchos no 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 están era genial porque además hay hay una cosa dice pero realmente debes leer a santiago posteguillo lo leo todo entero él y dice alba todos dignos de leer hay una cosa que a mí me ha dado mucho que pensar de esta respuesta que yo he tenido de todos vosotros recomendando libros y es que los lectores formamos una especie de comunidad de comunidad bondadosa en donde en donde uno tiende a recomendar las cosas que le gustan para para que los demás disfruten lo mismo que uno ha disfrutado y eso a mí me parece una cosa preciosa no que no sé yo que sé que no se da entre los aficionados al fútbol los aficionados al fútbol no le recomiendan a otros el equipo de sus amores no le dicen oye pues tú si eres del madrid con el barça disfrutarías más no y sin embargo nosotros los lectores pues lo que hacemos es que recomendamos libros que nos han gustado a otros lectores para que para reproducir ese ese amor que hemos tenido nosotros no esa alegría que nos han dado los libros o sea que eso es una maravilla